Ven acá, Sherlyn. Ven acá, Sherlyn. Shailer Lee se acerca. Ese chiquito no funcionó. No funcionó ese chiquito. Vamos con el otro chiquito. Tú vas a presentar a Laila. Hazle una presentación como tú sabes hacerla. Ella está... Ah, que está comiendo. Ya. Vamos a ver. Coge tu micrófono tú mismo. Y ahora vamos con Laila Taveras. La estrella es esta muchachita. Laila, contigo. Cada año la misma historia. Encienden las luces. Llega la Navidad y la gente se pone como loca a pensar qué regalos comprará, qué mensajes enviará. Ay, Navidad. Esa época en la que siempre hay más sonrisas. En la que de un abrir y cerrar de ojos, todos se aman. Pero, ¿cuál es el verdadero significado de la Navidad? Sería la mejor pregunta para hacer. Época de regalos, fiestas y comida, podría decir fácilmente. Pero la Navidad va más allá. La Navidad es esa alegría por haber llegado al último mes del año. Es esa fe en que vendrán cosas mejores. Es esa esperanza que nunca se debe perder. Pues Navidad es mucho más que una simple celebración. Es familia, es amor, son los valores unidos por un mismo propósito. La Navidad es algo que todos merecemos, desde los más pequeños de la casa hasta los más grandes. Navidad para el campo, Navidad para el pueblo. Navidad para los que vienen y también los que se van. Dejemos la ventana abierta para que esa brisa esperanzadora de la Navidad invada nuestros corazones. El show del mediodía, tu telerealidad, te desea una feliz Navidad y con ella un próspero 2023. Se escucha fuerte el aplauso para nuestra Laila, como siempre, extraordinaria.